Si se trata de tu vehículo, en ML Center encontrarás todo lo que necesitas. Seguridad, accesorios y la mejor tecnología en audio y video. Láminas de seguridad, alarmas, radios multimedia y todo lo que buscas para tu vehículo está en ML Center. Más de 25 años a la vanguardia. Estamos en Ferrer Serra, 1909 Esquina Inca. Teléfono 2402 3423. Visitanos www.ml.com.u Sabíamos la importancia del partido, la importancia del rival, la clase de jugadores que tiene, el buen equipo y competitivo que es. Pero creo que, sobre todo, más allá de mirar al rival, estuvimos haciendo mucho hincapié en lo que necesitamos nosotros y buscábamos nuestra primera victoria en nuestra casa para nuestra gente. Era una pequeña deuda que estábamos teniendo. Otro campeonato, pero bueno, sabíamos después la importancia del partido en sí. Que pudiéndolo ganar, a Mineiro le íbamos a sacar una diferencia importante, que no quiere decir que sea definitiva, pero es importante. Sobre todo creo que los jugadores interpretaron cómo se debía jugar este tipo de partidos y lo han hecho de muy buena manera. De muy buena manera y eso es lo que a uno lo deja satisfecho. Creo que entendíamos el partido de la agresividad que teníamos para ir a la presión. Obviamente los primeros minutos nos costó porque Mineiro maneja muy bien la pelota, la hace circular muy bien, técnicamente son muy buenos, tiene buenas rotaciones. Pero creo que cuando encontramos la velocidad del juego, a partir de ahí nos da la sensación de que éramos los partícipes y dependía de nosotros. Mismo en el primer tiempo nos costó un poco entender el ataque, porque prácticamente creo que tuvimos una situación de gol nomás. Pero en el segundo tiempo cuando abrimos más el juego con el pasaje de los laterales constantemente, o la apertura tanto de Felipe como del Chori, encontramos los caminos y creo que tuvimos las situaciones por dentro, por fuera, pero sobre todo entendíamos que presionando de buena manera, no correr por correr, presionando bien, íbamos a sacar rédito y creo que el desgaste que ha sufrido el rival fue por la insistencia de los muchachos en creer en que era parte importante para generar los ataques. Creo que nos debíamos una actuación completa en esa parte que mencionás de la intensidad. La intensidad se puede expresar de muchas maneras, de la parte física, de la parte mental, al estar compacto el equipo y al creer que estuvimos equilibrados, estuvimos generalmente cerca de todas las acciones, tanto para defender como para atacar. Entonces, obviamente, nos debíamos esto para nosotros, para mostrar después a nuestra gente, a nuestros hinchas, pero sobre todo las situaciones que valoramos es la confianza, con la confianza que este grupo lo hace, y que, bueno, a partir de ahora lo tenemos que seguir generando, digamos, para más adelante y mejorarlo sobre todas las cosas. Eduardo, ayer el presidente nacional convocó una conferencia de prensa que servía para lanzar la nueva camiseta de nacional esta temporada y se le preguntó por el hecho de tu continuidad, no sé, ¿qué comentario te ha llegado al respecto? Él respaldó la gestión que está realizando el club, con tu trabajo, con el de todos los dirigentes, ¿qué te ha llegado de comentario? Desconozco, no leo nada, ayer estuvimos charlando con Iván, constantemente, con el presidente, pero no sé qué contestarte. Nosotros estamos metidos en el día a día, creemos en el camino, cuando llegamos acá sabemos la dificultad que nos íbamos a encontrar, una renovación de plantel, y el objetivo es a fin de año, recién vamos a cuatro partidos, nos duele, nos duele muchísimo, pero el equipo, los muchachos nos muestran ese compromiso y esa creencia, que necesitamos acrecentarla día a día y seguir regándola, pero nosotros tenemos en claro el objetivo de esa fin de año.